Hola, soy Cristian, esto es Asociación CentroMoto Hoy estamos con la segunda parte del tutorial que estamos con la culata lo que le vamos a hacer es un enmerilado de válvulas y le vamos a también a coger y cambiar los retenes de válvulas una cosa esencial porque tener en cuenta que la moto consume aceite bueno, esas motos casi todas consumen aceite, más o menos para que esas motos quiten el consumo hay que cambiar los segmentos y los retenes de válvulas los retenes de válvulas es muy importante en el consumo y además en estas motos se nota cuando lo desmonta, se nota que eso ya está cedido de todas maneras, la culata para saber si está bien estanca si no queréis hacerle el asiento, ya como vosotros veáis porque también si está bien, puede dejarlo es poniendo alguna taboca arriba y llenándola de gasolina verás si sale por admisión o por escape pues ya le hace el enmerilado porque sabéis que le está haciendo falta bueno, aquí como vamos a hacer las cosas bien porque lo que queremos hacer es que la moto esta consumía aceite en especial esta que tenía poca compresión pero aparte de esto, esta moto consumía aceite esto puede haceros dos remedios o arreglar una moto porque tenga el asiento mal y haya gripado o simplemente una moto que consume aceite y estáis hartos entonces aquí tenemos los retenes de válvulas eso lo vamos a cambiar ya aprovechamos y hacemos un enmerilado y confirmamos a ver, porque aunque ya hemos visto que el asiento está bueno pero le vamos a dar una pasadita desmerilado y el cilindro nuevo que lo vamos a poner se viene aquí completito con sus juntas la tórica que yo he dicho antes que hay que cambiar y ya está lo que vamos a hacer es desmontar las válvulas cambiar retenes y desmedilar este cacharro que es para desmontar las válvulas lo compré en Amazon y la verdad que en relación calidad-precio la bomba os dejaré el enlace por si lo queréis comprar no sé si creo que no me acuerdo cuanto era lo que costaba pero era muy poco este lo tuve que hacer yo un corte porque me hizo falta para para un motor no me acuerdo creo que era de una Honda PCX lo suyo es coger la culata a algún sitio para que se nos quede fija pero es que si la pongo fija me va a costar más grabarlo como podéis ver en aquel lado está sentado en la válvula en medio de la cabeza aquí empezamos a apretar y vemos como comprime el muelle un clic ya sale volando y el otro también tened cuidado con estos clics no los voy a ir a perder que menuda faena te hace y ya es simplemente aflojarlo y sale todo más bien que nada una válvula desmontada por aquí y aquí lo mismo apoyamos el centro de la válvula que tiene una hendidura empezamos a apretar y los clics automáticamente se van a caer casi solos y si no le damos así un poquito con el dedo y aflojamos y sacamos la válvula yo lo dejo por separado el material de un lado con el de otro vamos el retén de válvula es una cosa muy fácil de sacar obviamente tengo un pequeño bocadito así lo retén fuera aquí esta piececita que parece que se va a caer pero bueno parece que no se cae ahora mismo y esto vemos a ver el retén esto nos gusta una mierda un retén nuevo no puede entrar tan suave entonces el cambio de retén le va a venir estupendamente pues una vez que tenemos pasta de esmeril un vasito con agua y una ventosa toca esmerilar hemos cogido las válvulas y las hemos limpiado lo más que hemos podido metemos la ventosa en agua que para eso está el agua no es para otra cosa y la pegamos la ventosa a la válvula cogemos la pasta de esmeril y le damos un poquito le botamos en el asiento de la válvula dejamos un poquito de pasta de esmeril porque el asiento de la válvula es este angulito que vemos ahí que está un poco brillante entonces la metemos aquí en su sitio vale me ha despegado la válvula esto es un poco laborioso porque las ventosas están pesadas para válvulas de coche que son enormes y no para válvulas de motos que son tan pequeñitas entonces nos cuesta mucho y paciencia levantando así y así es que nos aburramos yo ya me aburrido porque he cortado y llevo mucho tiempo dándole ya y lo que quiero que veáis ahora cuando la saque limpiamos la pasta de esmeril bien así con el papelito limpiamos la pasta de esmeril aquí en su asiento y como podemos ver pues el asiento dicen que siempre debe de ser de un milímetro más o menos está matizado aquí vemos el asiento de la válvula también que está muy bien matizado falta limpiar un poquito más de pasta de esmeril que todavía tiene un restillo y así hemos dejado el asiento de la válvula cañón volvemos a hacer lo mismo con la otra que es la de aquí de escape una vez que tenemos el asiento de la válvula ya pues vamos a montar las válvulas cogemos los retenes de válvula yo si os digo una cosa montar los originales si es verdad que hay marcas que no valen nada pero es que no sé cuánto era un reten de estos 7-8 euros cada uno es caro porque 7-8 euros es caro pero te aseguras de que como el original ninguno has visto que entran muy fácil montamos una válvula lo hemos limpiado todo muy bien de la pasta esmeril que nos quede claro colocamos el muelle en su sitio el capuchoncito este no sé cómo se sabe y el útil este de mantas válvulas que es milagroso porque esto sin el útil es un coñazo de montar la verdad no os imagináis cuántas válvulas he podido montar yo sin el útil no voy a decir que es fácil porque aun con el útil meter los semicornos estos no es fácil uno por ahí y el otro por aquí y con este mismo martillito como estaba antes le damos golpe a la válvula abrimos y la cerramos un poco pero más que nada para que veas que con un golpe no se vaya a caer para los semiclí esto vaya a ser que montemos se escape el semiclí y se caiga la válvula para abajo y no te imaginas la que lías a ver bueno montamos la otra que va en el mismo sistema se monta exactamente igual que hemos montado esta y ahora tenemos la otra válvula montada también dos golpecitos vemos con los altas os dejo el enlace del útil este para desmontar válvulas que es la hostia y funciona vamos a ver habrá mejores pero para este precio aplastante